Desde Puebla, México y para todo el mundo Grupo Maravilla de Robin Remilla Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Del centro del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El maquillo se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Pacífico el cuerpo y de la frontera De los un aire y la gente invitada El jefe se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Bueno, bueno, ahora sí vamos a bailar El pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinda de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Del centro del norte y de la comarca También del sureste y gente invitada Al partido se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinda de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Pacífico el cuerpo de la frontera Y de los un aire y la gente invitada El jefe se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perrón Todo mundo listo Ahí va el pasito perrón de nuevo Y esto dice Pasito perrón Ron, 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 ron Así tu ilusión Son, son Así tu perrón Ron, 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 ron Así tu ilusión Son, son Así tu perrón Ron, ron, ron Así tu ilusión Son, son Así tu perrón Que bonito ambiente, que bonito ambiente A ver toda mi gente de México y Estados Unidos Esto lo bailan todas las chicas sonidiando Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 Grupo Maravilla